Muy felices, muy felices con la primera temporada y me parece que se le pueden agregar muchas cosas que por ahí cierta rigidez que tiene el formato no se la estamos agregando, en la segunda temporada la vamos a hacer. Aparte la competencia es fuerte Marcelo, pero ustedes están bien, obviamente hay días que puede variar y demás, cuando vos arrancaste también con 17, el otro día le pasó al programa de Telefe y después se acomoda al día siguiente otra vez, es como que está ahí parejito me parece comparando al año anterior inclusive, en ese sentido creo que están contentos. Sí, nosotros yo creo que la construcción en la televisión es una construcción a largo plazo, no podés pensarlo en un tiempito así de un día para el otro, uno puede ganar, puede perder algún día, puede ir perdiendo muchos meses, a mí me ha tocado perder años, cuando estaba Sonamores me acuerdo y nos ganó todo el año completo. Nos remontaron después con Sonamores, me acuerdo. Sí, está bien, pero bueno, uno tiene que saber eso y tiene que tener el temple para eso, por supuesto nosotros queremos hacer un programa que lo vea la gente, que lo vea la mayor cantidad de gente posible, respetamos mucho a la competencia, creo que La Voz era un programa muy muy fuerte también. ¿Entregan 10 palitos? ¿Es así? ¿10 millones? Sí, sí, totalmente, totalmente, nosotros entregamos 10 millones de pesos y ese era el premio estipulado que tenemos para la primera temporada y 10 millones de pesos para la segunda temporada para el ganador. ¿Qué lástima que no sé cantar? ¿Vos querés cantar? ¿Vos querés cantar o las angelitas quieren cantar o Ángel quiere cantar? Ángel ya cantó en el aeropuerto de Ardama. Está ganado en el aeropuerto. Seguir, seguir, seguir. ¡Gracias!